Atención, este video corresponde al manga más reciente de Shingeki no Kyojin al 121, por lo cual si no estás al día con la serie, pues te recomendaría que si te despierta tanta curiosidad, leas el manga. Los spoilers se encuentran en mi Twitter KH0800, ahí he colgado las imágenes y algunas cositas más como el link para que ustedes entren a leer el capítulo y puedan darse una idea de qué es lo que nos espera. Ahora sí, este capítulo se ha puesto muy bueno y es el que celebra el décimo aniversario de Shingeki no Kyojin y de la revista Besatsu Shonen Magazine. Ahora sí, sí. El capítulo 121 comienza donde nos habíamos quedado en el anterior, con los hermanos Jäger explorando el poder del titán fundador de Emyr, accediendo a la vida de Grisha Jäger, utilizando este poder de moverse entre las dimensiones de los caminos invisibles para poder modificarlas. Es acá cuando nos iremos al día de la caída de Shinkansin a donde todo comenzó. Acá, Hajime Sayama va a comenzar a proponernos una idea que se conoce como la causa incausada o el motor inmóvil. Esto quiere decir que a pesar de que los hermanos Jäger estén, entre paréntesis, modificando o viajando en el tiempo, la verdad es que la realidad es como debía de ser. Es un universo autosostenible. Es decir, todo esto existe gracias a que los hermanos Jäger han viajado en el tiempo. La historia fue modificada, pero todo está ahí porque debía de pasar. En esta ocasión voy a tener que explicarte de una manera más amena cómo funciona esto de la causa incausada o del motor inmóvil que todo lo mueve. Esto habla acerca de que se necesita algo donde no se le apliquen las reglas. Y también el universo autosostenible trabaja con esto para que todas las cosas sean predestinadas, entre comillas, a ocurrir. Eren estaba predestinado, entre comillas, hacia el poder de la coronada porque él fue el que lo provocó. Sin embargo, voy a explicártelo con otro ejemplo un poquito más sencillo. Supongamos que el yo actual, yo Kakashi, youtuber, por alguna razón entro en contacto y tengo la coordenada y viajo por estos caminos invisibles y de la nada termino viéndome a mí mismo del 2015 que aún no sabe nada de Shingeki no Kyojin, que aún no ha comprado el manga y voy y hago que se compre este primer tomo que sería el que haría que yo me obsesione con Shingeki no Kyojin de ahora en adelante. La causa incansada o del motor inmóvil significa que yo siempre he estado predestinado a ser Kakashi. Yo me mandé a ser Kakashi. Yo, este, yo fui el, yo no había otra manera, no había otro yo. Siempre ha existido Kakashi como, como yo. Era mi destino, era mi manera de ser. Así como muchos de ustedes, digamos que de niños tuvieron una experiencia que les hizo inclinarse por la carrera o por lo que están estudiando actualmente. Ya, imaginen que ustedes del futuro sin querer influyeron en esos niños pequeños que eran ustedes, en esos jóvenes de prepa que eran ustedes y ahora su futuro fue decidido por esa simple circunstancia. Esto nos quiere decir que el universo se sostiene a sí mismo. Esto quiere decir que todo pasa porque debía de pasar y también, este, nosotros somos quienes nos movemos. Nosotros somos las personas que provocamos nuestro propio destino. Ya que en el capítulo se enseña una idea muy interesante acerca de que es el propio Eren quien había insinuado a Grisha y había provocado a Grisha para que esténse en frente contra el titán fundador. Porque en este capítulo se nos enseña que es lo que ocurre realmente entre la plática entre Grisha y Frieda justo ese día de la caída de Shingansina. Como incluso Grisha abandona sus intenciones de atacar a Frieda tirando su cuchillo y es Eren quien se molesta, quien está viendo todo junto con Zeke en estos caminos invisibles que decide provocar a Grisha recordándole a nada más y nada menos que su dolor más grande, a Faye Jäger. Faye Jäger, la hermanita de Grisha Jäger, la cual le fue comida por los perros. Al recordarle esto es que Grisha decide atacar a Frieda. Pero sin duda, todo esto no hubiese ocurrido sin Eren estar ahí, ya que Grisha sí se había rendido. Esto nos habla de que Eren terminó obteniendo el poder del titán fundador porque Eren ya era el usuario del titán fundador. Es decir, el titán fundador escribe la historia. El titán fundador es el motor inmóvil que mueve todo el mundo de Shingeki no Kyojin. Es por eso que si recuerdan, Rod Reiss llega a un punto en el cual le dice a Historia que el poder que tenía Uri era el poder de un dios, el poder de alguien omnisciente, el poder de alguien capaz de modificar todo, el poder de establecer las reglas de este mundo. Rod Reiss describe así el poder del titán fundador que había visto en Uri Reiss y realmente así lo demuestra Eren. Eren es el motor inmóvil. Es decir, para Eren no se le aplican las reglas. Sin embargo, él es quien ha escrito la historia. Él es quien ha mandado todo esto o quizás es todo lo contrario. Todo ya estaba establecido desde el principio por el poder del titán fundador y ellos eran únicamente unos esclavos durmientes que seguían las intenciones de los poderes titanes que poco a poco desembocaron en las personas que son ahora. Me han llegado muchos comentarios preguntándome acerca de que si esto, lo que ocurre con Eren, no sería entonces una paradoja como la paradoja del abuelo y tal. Realmente es todo lo contrario. Eren terminó siendo el portador de un poder titánico porque él ya había accedido a las memorias y a la vida de Grisha Jäger por medio del sótano y de hecho vimos el cambio que tuvo Eren completamente desde que conoció la verdad del mundo hasta este en lo que es actualmente y el Eren que habíamos conocido, el que se sentía culpable, el que quería que Frieda salve al mundo durante el arco de la insurrección, el cual casi casi se deja comer por historia, pues ese Eren no hubiese hecho nada de lo que hizo para terminar siendo un poder titánico. Sin embargo, el Eren actual, el Eren que ya sabe la verdad, ese Eren al tener por ejemplo la información de Faye Jäger, esto hace que ese Eren autosostenga esta realidad y autosostenga todos los hechos que están ocurriendo ahí, ya que para Eren no se aplican las reglas. Eren terminó siendo el portador del titán de la coordenada porque siempre fue el portador de la coordenada, no había otra. Eren siempre terminó teniendo este poder de la coordenada y así mismo Eren es el responsable de elegirse, auto elegirse como el sucesor de Grisha Jäger, bueno, induciendo a Grisha a comerse a Frieda para que así todo ocurra como ocurrió. Realmente esto nos dice que es un universo autosostenible, paradoja hubiese sido si Eren hubiese evitado este acontecimiento, si Eren hubiese tenido motivos para evitarlo y no lo hace porque no tiene sentido, pero Eren sí tenía motivos para impulsar a Grisha a realizar estas acciones, además que como está en coreano aún no hemos visto los diálogos. Ya cuando veamos los diálogos nos va a quedar muy 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 claro porque Eren se molesta y porque Eren sí decide influir en su padre para que todo esto ocurra y todo sea como ya hemos visto en la trama, lo cual hace que sea increíble y a mí me encantan esos temas del destino y todo eso. Chicos, de verdad, no saben cuánta ilusión me hace que quede claro todas las temáticas de universos autosostenibles, paradojas y todo esto porque ya está tocando esos temas y realmente siempre me han gustado, de hecho desde niño mi película favorita era El Efecto Mariposa, para aquellos que no la han visto pueden ver, digamos, esa película Era El Efecto Mariposa, no sé si está en Netflix pero vale muchísimo la pena, solo la primera, ya las secuelas no las vean. Y pues sí, como se darán cuenta, todo esto no está basado en la realidad, ni en nada cuántico, ni nada así, sino en otras obras que yo he visto, que para aquellos que me siguen en Twitter han visto que yo soy mucho de leer muchos mangas, no me gustan los shonen, así que pues bueno, todo esto me ha hecho como que entrar en ese tipo de temáticas tipo Interestelar, de hecho Interestelar es una de las bases con las cuales estoy haciendo este video de paradojas autosostenibles y todo esto, por lo cual sí recomendaría ver Interestelar, El Efecto Mariposa, este, ¿cuál más? Este, bueno, esas de momento son las más importantes que creo que pueden ayudarles a entender todas esas temáticas, bueno, entender o ver cómo podrían funcionar también en otras obras, por lo cual sí sería interesante que ustedes, pues bueno, me digan qué tal con esto. También me han llegado comentarios de que el, para aquellos que vieron Game of Thrones, algo así funcionaría o hubiese funcionado el cuervo de los tres ojos, no sé si lo dije bien, el cuervo de los tres ojos, por lo cual sí es algo increíble, así que uff, este capítulo ya se está veniendo con todo. Después de que Rod Reis huye y Grisha sale de su titán, claramente lo vemos muy desgastado, vemos realmente el desgaste de la maldición de los 13 años que no vimos, todo esto ocurre momentos antes de que vaya a buscar a Kate Shadis en el pueblo y también que le dé su poder a Eren. Vemos cómo Sig Jaeger se da cuenta que su padre sí aprendió sus errores, viendo cómo realmente sí amó a Eren, viendo cómo sí dejó de lado estos valores de restaurador de Herdia y que fue al contrario. Eren, Eren fue quien reactivó estos recuerdos y esta ideología en Grisha. Si estamos escuchando esto, Grisha había olvidado su labor de restaurador aldeano y Eren se la recordó para robarle el poder. Esto habla de un universo autosostenible. Grisha fue un restaurador y esta información se la dejó a Eren. Eren accedió a estos recuerdos y Eren se los dio de vuelta a Grisha para que Eren sea un poder titánico. Es complicado, es enrevesado, tiene sentido. De verdad me encantaría que ustedes lo vieran como lo veo yo en mi cabeza. Y pues bueno, se abrazan ellos dos. Esto claramente es el poder del titán fundador. Eren aparentemente utiliza esta como una distracción hacia Sig Jaeger para soltarse de las cadenas e ir a tocar al titán fundador y tener todos sus poderes. Y el capítulo termina ahí. Así termina el capítulo de los 10 años de Shingeki no Kyojin. Y wow, 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 que puta obra maestra. De verdad que estoy muy emocionado. Y pues ya hablaré más a fondo con la traducción. Por eso es todo lo que tienes que saber. Ya sabes, ve a ver las imágenes a mi Twitter. Y ya sabes, ve a ver las imágenes a mi Twitter.